La red de colegios particulares de Jalisco expresó su apoyo a la decisión del gobierno de Jalisco de definir el protocolo de regreso a las clases presenciales en educación básica y en preparatorias en forma escalonada. Esta es una gran noticia que demuestra voluntad e interés del gobierno estatal, no solo por reactivar este sector tan importante en la economía local, sino además en la reactivación social de 1.800.000 estudiantes de educación básica y media superior con sus respectivos alrededor de 80.000 maestros, señaló la red de colegios en un comunicado. Los directivos de los colegios particulares sostienen que la presencialidad brinda mucho más que aprendizajes académicos, tales como salud mental, afectiva emocional, física y social, y que el rezago en la educación también genera un rezago social y económico. El riesgo seguirá presente, por lo que los colegios se suman a la decisión del gobierno de Jalisco con responsabilidad y conscientes de que como sociedad se tienen que observar normas de sanidad e higiene. Según el protocolo autorizado por la Mesa de Salud, el regreso a clases en la siguiente etapa será con grupos al 50% y por periodos limitados de dos horas y media en preescolar, tres horas en primaria y cuatro horas en secundaria al día por cuatro días a la semana. Por el momento, aún no existe fecha para el regreso a clases en forma escalonada. En el nivel medio superior se trabajará en turnos escalonados con ingreso a las 10 de la mañana al 50% de su capacidad. Señal informativa Ignacio Pérez Vega